Recogida de beneficios en el IBEX y el resto de Europa pese a los buenos PMI's servicios. Especialmente destaca el de China, que ha salido muy por encima de lo previsto. En Estados Unidos, recordar que este viernes cierran las bolsas por la festividad del 4 de julio. La mayor economía del mundo viene de publicar su informe de empleo. Estados Unidos ha creado 4,8 millones de trabajos en junio, frente a los 3,1 millones anticipados por los analistas. El paro ha caído así hasta el 11,2% respecto al 12,5% previsto. En España destaca la creación de un fondo de 10.000 millones para empresas con problemas de solvencia anunciado por el gobierno. Este forma parte del plan de ayudas de 50.000 millones dado a conocer por Sánchez este mismo jueves.